Bueno, buenas noches a todos. No esperemos a ver si aparece más gente, sino un saludo ahí para los del streaming. También, como siempre, antes de empezar, invitarlos a lo que hay el jueves. El jueves viene el jefe de astronomía del Planetario de Medellín, que es Carlos Molina, un viejo compañero de la universidad. Y se llama Mapas para navegar el universo. Como siempre, también el aporte voluntario pasa el tarrito. Eso es para que el parche se autosostenga. Y hoy tenemos... Yo tengo a Cristian, porque me olvidé el nombre de ustedes. La Cristian nos presenta todo el combo de Mad Fox Comics. Se llama Soñando con Mad Fox Comics. Muchas gracias, muchachos. ¿Cómo oye ustedes? Buenas noches. Primero que todos los poquitos que están acá, mi pájalo por haber venido. Gracias. Y nosotros tenemos un pequeño sello editorial que se llama Mad Fox Comics. En el momento somos seis integrantes en el grupo. Mi nombre es Cristian Montoya, yo soy director de cine y escritor. Me dedico a escribir las historias que estamos atacando en el momento. Ya mi compañero acá es Juan José Múnera, él es uno de los ilustradores. Igual que aquí mi compañero Alejandro Caco. Bueno, primero que todo, sería muy bueno empezar la historia sobre cómo inició todo este cuento, cómo se nos dio por meternos en este mundo de los cómics. Y la verdad es que cuando yo llegué aquí a Colombia, después de terminar mi carrera en Buenos Aires, pues yo siempre me dediqué, fue por el lado de escribir guiones, pero no he encontrado como muy buen patrocinio para hacer películas, ya que eso requiere como de mucho presupuesto. Y aquí ya ese gremio es como muy cerrado. Ya tienen como sus participantes y vos entrar ahí requiere pues de tener como una rosca política o ya una y otra cosa. Entonces me decidí como buscar otro formato en el que yo pudiera contar mis historias y me pareció que el mejor era el cómic. ¿Por qué el cómic? Porque ahí eso no me ponía limitaciones de nada. Por ejemplo, si yo me imaginaba una escena que en Hollywood valdría millones y millones de dólares, aquí me costaría lo que vale el papel y la tinta que los ilustradores usan. O sea que me daba un mundo de oportunidades increíbles y podía explotar yo lo máximo que supiera hacer. Ahí fue cuando yo encontré, por ejemplo, a mi primer compañero de ilustración que se llama Juan Camilo Cádiz, que lamentablemente no pudo ir hoy por cuestiones de trabajo, no le dieron el permiso. Y con él empezamos a desarrollar una historia que se llama Nueve Almas, que la publicamos hace más o menos un mes y ha tenido como muy buena recepción en lo que hemos logrado alcanzar de pública. ¿De qué trata Nueve Almas? Nueve Almas es como una historia de redención, tiene temas sobrenaturales y es lo que estaría dispuesto un hombre a hacer para recuperar a su familia. Un día él llega a su casa, no encuentra a su familia y una persona toca la puerta. Esa persona le dice que para él recuperar a su familia tiene que obtener nueve almas. Obviamente, pues, lo interesante de la historia es el cómo puede obtener esas nueve almas. ¿Qué tendría que hacer? Tiene que torturar a esas personas hasta el nivel más inimaginable porque la única forma de sacar un alma de su contenedor es a través del dolor más inverosímil que puede haber. O sea, que él tiene que, un hombre bueno, se ve obligado a convertirse en torturador para poder llegar a esto. Nosotros acá, pues, eso es como un pequeño abrebocas de lo primero que nosotros hicimos y aquí ya tenemos como una pequeña presentación, más que todo a nivel de caricatura porque tenemos un excelente caricaturista en nuestro grupo que es aquí el compañero Alejandro. Y aquí estamos como con aficiones que cada uno tiene. Entonces, yo soy un megafan de Star Wars. Ahí, por ejemplo, me pueden ver con mi cámara de cine. Perfecto. Ahí se puede seguir. Aquí el señor. En este caso sigo yo. Me centré mucho en todo lo relacionado con el arte, la caricatura, que es una tendencia artística, valga la redundancia que me ha dado la tarea de explotar, me ha dado la tarea de perfeccionar y de ir estudiando a lo largo de los últimos 15 años. Pues en el colegio todo empezó como un hobby, como una forma de sativizar, de reivindicar a los profesores que tenía en el colegio. Pronto al principio lo hacía a modo de garabato, pero en la medida en que iba pasando el tiempo iba sintiendo más afinidad hacia esa tendencia artística. Empecé a investigar, empecé a indagar acerca de cuáles eran las técnicas o cuáles eran los materiales, en este caso los tipos de pintura más apropiados para hacer una caricatura más óptima y me di a la tarea de ir adquiriendo esos materiales, de ir comprándolos. Empecé con tintas chinas, pasé acuarelas, empecé a hacer un trabajo más experimental con técnicas mixtas, mezclando tanto pinturas secas como húmedas. Y al día de hoy me gusta mucho hacer caricatura misionómica, caricatura de personajes reales, basado más que todo en ciertos aspectos inherentes a la personalidad de quien vaya a dibujar. Aproveché este espacio, aproveché la oportunidad de haber conocido a los demás integrantes de Matt Fox, de acuerdo a una serie de conversaciones que tuve la oportunidad de tener con ellos y en su momento me solicitaron que podía hacer un aporte inicial al grupo, retratando a cada uno de ellos. Me di a la tarea de ir indagando cuáles eran los aspectos más apropiados, que tuvieran una relación más directa con su personalidad e intenté plasmarlo en cada una de las obras. Hay muchos proyectos de aquí en adelante de los cuales espero participar. Obviamente en la medida en que se nos van ocurriendo ideas, nosotros no queremos dejar esas ideas en los anaqueles, nos damos a la tarea de escribirlo para en un momento dado, en un futuro próximo, formen parte de los proyectos que se puedan materializar dentro de Matt Fox. Queremos empezar, queremos apostarle a los cómics, porque contamos con los recursos, porque aparte la materialización de cómics resulta siendo más económica y es más factible que otro tipo de proyectos. Pero en la medida en que vayamos creciendo como grupo, en la medida en que se vayan solidificando nuestras primeras ideas, nos vamos a ir a dar a la tarea de apostarle a proyectos y a propuestas mucho más ambiciosas. Bueno, aquí seguimos con las presentaciones de los integrantes de Matt Fox. Este es Juan Camilo, el ilustrador de Medialmas. Caballero, usted que es el ilustrador de una puesta y casi es usted. Bueno, pues yo soy Juan José, soy diseñador gráfico del CESDE. Desde muy pequeñito siempre me ha gustado mucho la caricatura, los cómics, o sea, yo crecí viendo Dragon Ball, o sea, como muchas personas, o sea, con este parcero, con otro parcero de allá, o sea, crecimos viendo mucha caricatura, pensando en sueños, o sea, nosotros siempre estamos como llevando ese sueño que tenemos, todas esas ideas que tenemos en la cabeza, plasmarlas. Y ahora que tenemos la oportunidad de realizar todo lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, o sea, sin ninguna limitación, sin ninguna censura, sin nada, pues estamos aquí como promocionando pues como todo este proyecto pues del cómic. Aquí en la ilustración pues como pueden ver es un dinosaurio comiéndose un enano. Porque me gustan las cosas así como raras pues, la psicodelia, me gustan mucho los dinosaurios, los enanos me encantan. Pues o sea, eso es como toda esta destrucción y esta, como este Rampage, como se dice pues, o sea, como toda esta loquera y, ¿qué más? O sea, sí, puro diseño, soy el ilustrador pues, es que ya como es un estomán de justicia, estoy muy entusiasmado pues porque la idea es exquisita. Sí, ya más adelante vamos a empezar como mostrando qué tenemos ya desarrollado en el momento y explicando pues cuál es el trasfondo de cada una de las obras que estamos haciendo en el momento. Listo, listo. A ver, esta es Manuela Villada. Eso es, ¿qué es el que más se conoce? Esa es Marcela. Ella estudia diseño en Bogotá, ya que aquí pues en la nacional no tienen diseño. Ella la conocí jugando Warcraft, o sea, fue como una conexión demasiado geek porque nos encontramos pues en un juego, Manuela tan, 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 la empecé a conocer. La pelada comenzó pues a como interesarse pues en lo que nosotros estamos haciendo y yo le comenté pues del proyecto. Ella estaba muy entusiasmada. Ella la encargaba en ese momento lo que es la parte de la web. En todas las redes sociales, ella por ejemplo fue la que recientemente diseñó nuestro blog, está abierto hace ya casi va a ser un mes que abrimos el blog y ha tenido muy buena acogida. Tanto así que ya tenemos, por ejemplo, ilustradores de Medellín que nos han conocido mediante las redes y quieren, por ejemplo, trabajar con nosotros. Entonces cada vez el equipo de Madcox se está haciendo más grande. Estamos en conversaciones ya por lo menos con otros tres ilustradores para sacar otros tres proyectos adelante. De lo que estamos cortos en el momento es más que todo de escritores porque estaríamos, por ejemplo, lo que soy yo. Alejandro también tiene ganas de empezar a escribir y otro chico que se sumó. Pero igual como que si tuviéramos más, daríamos mucho más trabajo. Nos están haciendo faltas historias. Y en realidad es lo que nos hemos dado cuenta que es lo que más hace falta, por lo menos acá en la ciudad. Y haciendo como un análisis más global, está haciendo falta en todo el mundo. Porque si ustedes se fijan en lo que es el mero nivel del cine, hoy en día prima todo lo que es el remake. No se están haciendo cosas nuevas porque los guionistas prácticamente, yo no sé si fue que se acabaron, pero no hay ideas nuevas en ningún momento para contar. Y a mi modo de ver eso es imposible. Obviamente, como muchos directores afirman, pues ya todas las historias se han hecho. Lo que hay que cambiar es la forma en que hay que contarlas. Y eso es lo que también intentamos sacar. De que, por ejemplo, cada vez que hacemos un cómic, por lo menos mientras sea por el lado mío, intentamos que la narración sea muy fílmica. Ahorita más adelante vamos a dar ejemplos y yo les voy a decir en qué parte se relaciona, por ejemplo, tanto la página ilustrada con la cinta de 35 milímetros, que es la que yo amo. Exacto. Otra cosa también, los escritores que necesitamos. o sea, aquí en el mundo, o sea, no podemos decir que, o sea, por ejemplo, como vos dijiste, o sea, que ya todo está escrito, o sea, hay unos millones de personas, hay gente que no publica las cosas es por miedo. Nosotros también queremos como es, tener este espacio para que la gente vote el miedo, ya que es un cómic, pues es algo demasiado libre y puede hacer, pues, lo más volado que se les ocurra. Y terminando, pues, ahí con Manu, y la podemos ver, pues, disfrazada como un trae-nay, de personaje de Warcraft, que a ella le gusta bastante. Bueno, si tú eres empírica todo, o por qué en el mundo, o por qué estudiaba. Pues yo, la especialización mía es en guión cinematográfico. Entonces, por ese lado, pues, yo me defiendo. Yo siempre he estado como muy a lo que es ciencia ficción, aunque últimamente, pues, ya como se me han abierto tantas puertas con estos formatos, estoy como ya investigando mucho sobre otros y metiéndome ya en otros que antes no manejaba tanto. Bueno, por el lado mío, si es más empírico, por la titulación mía, o a los médicos, al diseño gráfico, lo que es que procuro conectarlo, procuro que haya una sinergia entre lo que es el diseño gráfico y el arte. Procuro que haya un crecimiento simultáneo en ambas cosas, que lo crezca tanto como diseñador, como artista plástico, caricaturista o ilustrador, queramos llamarlo. En cuanto a la escritura, pues, yo creo que eso obedece más que todo es a las tendencias, hacia las cuales uno se inclina dentro de la literatura, dentro del cine y dentro de la televisión, aunque yo particularmente no veo mucha televisión. Pero, por ejemplo, los que se inclinan más hacia la ciencia ficción y se dan a la tarea de escribir algo, pues, yo asumo que es algo que está más ligado, que apunta más hacia la temática específica de la ciencia ficción. A mí particularmente me gusta más el drama, me gusta más el drama, me gustan más las historias en las cuales intervienen conflictos que tienen que ver mucho con lo visceral, que tienen que ver mucho con un poco de tragedias o algo con el estilo. Dentro de la escritura se puede decir que, digamos que las competencias o el modo superante bajo el cual yo me rijo para escribir surge como algo empírico. Básicamente tiene que ver mucho con mis temas predilectos a la hora de dedicarme a la lectura o a la hora de ver algo, sobre todo orientado hacia la cinematografía. Por ejemplo, yo también, mientras estuve en la universidad, yo vi una materia de diseño editorial. A la final nos tocaba hacer un libro. Me tomé el atrevimiento porque no era regla como tal de escribir un libro que también se lo pasa a estos más que posiblemente también vaya a salir. Se llama Dementium. O sea, fue una publicación pues nada más a nivel universitario, pero sin embargo es una historia que también originalmente fue un cómic. Ahí también es algo más empírico. O sea, todas esas escrituras que yo hago porque yo también he escrito varias historias, todo también es empírico. Pero sin embargo trayendo también toda esa esencia del cómic, esas historias lineales chéveres que uno ve con sus superhéroes o con sus cosas sobrenaturales, pues cosas bien voladas. También estamos ahí como trabajando con eso. ¿Qué más aquí? Vemos a Sandra, ella es como nuestro contacto internacional. Ella en este momento estaba en San Francisco y esta pelada pues la conocí yo en la universidad. Ella siempre ha estado muy ligada también a lo que es la escritura. O sea, ella escribe poemas y pues varias publicaciones también ha hecho toda la cosa. Pero en este momento está más ligada en el arte plástico. Entonces esta pelada pues como nuestro contacto es el contacto internacional y estamos ahí pues también como llevándole cositas, mandándole cositas y mostrándole pues lo que nosotros estamos haciendo para crecer. Claro, porque lo que estamos intentando también es como expandir el mercado. Porque, a ver, el cómic acá en Colombia no es algo nuevo, es algo que ya se ha hecho. ¿Qué es lo que nosotros nos diferenciamos? Que el cómic de nosotros está proyectado para salir de acá, los otros no. Acá todo el mundo, por ejemplo, los que trabajan en eso es valideros, es gente con mucho talento, hay gente ya muy bien ubicada. Pero son historias que se quedan dentro de nuestra cultura popular que simplemente las puede tener una persona colombiana incluso muchas veces solamente una persona de Medellín. Ustedes se van a dar cuenta más tarde ahora que empecemos a enseñar las ilustraciones y los diálogos que los diálogos están pensados para salir de acá. No es algo que nosotros quedamos que se quede simplemente en el mercado colombiano. ¿Puedo hacer una...? Claro, porque hay adicional porque la idea es que vamos a cargo de esta exposición por así decirlo a tres personas y no sería muy lógico que en algún momento hubiera dado un rato de silencio teniendo en cuenta que estamos aprovechando este espacio porque tenemos mucho para decir, tenemos mucho por decir. Nosotros como Matt Fox desde el momento en que tuvimos la oportunidad de conocernos y desde el momento en que decidimos formar un grupo de trabajo lo hicimos obviamente porque encontramos afinidades entre nosotros. A nosotros nos une la misma pasión que tenemos hacia el cine, hacia el arte, hacia la literatura, hacia los cómics en este caso, hacia la ilustración, hacia una amalgama de tendencias artísticas. Sin embargo, dentro de lo que nosotros tenemos planeado y presupuestado hacia los proyectos que vemos que se pueden consolidar a futuro, está el que cada uno de los proyectos nos represente a nosotros. Queremos hacer algo muy diverso, queremos tener un público objetivo, queremos tener una serie de admiradores o de seguidores de nuestro trabajo, por así decirlo, que queden complacidos. queremos responder al paladar de cada una de las personas con diversas historias, con diversas temáticas, con una metodología, con una temática mucho más variada, una metodología a la hora de narrar historias mucho más variadas. Por ejemplo, a lo que le estamos apostando en este momento es que cada una de las historias en este momento tenemos en mente desarrollar tres historias, tres cómics, cada uno es ilustrado por una persona distinta, cada uno de nosotros tiene un trazo muy particular que hace que eso recae directamente sobre la historia. La tarea de nosotros, los ilustradores, que nosotros recibimos las historias que hasta el momento han sido escritas por Christian, las historias que han salido a la luz pública o que tienen la posibilidad de salir a la luz pública cuando un map se está iniciando y como ilustradores nos damos a la tarea de interpretar o de darle forma a través de imágenes obviamente a los relatos que forman parte del guión, de los guiones que nos va enviando, que nos va haciendo llegar nuestro escritor de cabecera que es Christian. Ya una pregunta que me está haciendo por acá. Ferran en el chat pregunta ¿para cuál la presentación del segundo número de nueve años? A Noa Ferran se le puede decir que es en finales de octubre en la Comic Con de acá de Colombia. Él fue por ejemplo un profesor de nosotros que nos ayudó mucho en la edición del primer Nueve Almas que si no fuera por él pues esto no habría salido entonces gracias Ferran. Ya aquí podemos empezar por ejemplo viendo nuestra ópera prima que es Nueve Almas. Nueve Almas entonces es escrita por mi persona y el yo estaba por Juan Camilo Cadavid. Esta historia pues lo que nosotros queríamos crear era como un ambiente de gore y de suspenso muy fuerte. Por ejemplo acá si nosotros podemos ver la primera parte del guión está inspirada o está tiene acción en Budapest. Nosotros intentamos de como llegar a esas partes que normalmente a las partes que nosotros queremos viajar esas son las partes en que nosotros escribimos esas son las partes que nosotros dibujamos y con las que soñamos. bueno aquí ya tenemos las primeras páginas por ejemplo Juan Camilo hizo su investigación él nunca ha ido a Budapest pero se tomó pues como el trabajo de buscar lugares así que fueran reconocibles pues aún así fuera a un nivel turístico y retratarlos ya en el cómodo. Él intentó que por ejemplo todo como nada más podemos trabajar a blanco y negro por el momento porque ya pasar a color requiere mucha más inversión la idea era crear esa trama de oscuridad como si hubiera una película tanto es así que en las primeras 5 o 6 páginas del cómic no hay diálogos es la acción la que cuenta la historia estos ya son por ejemplo algunos bocetos del segundo capítulo de Nueve Almas así es como empieza como toda la creación de un cómic lo que hacen los ilustradores que es ellos yo les paso el guión y empiezan a dividir por ejemplo la hoja en viñetas en cuadros empiezan a escribir la acción ellos cuando terminan estos bocetos me los envían a mí y yo ya de acuerdo pues a lo que yo escribí yo les digo de pronto hay que cambiar esto porque en los detalles por ejemplo en este tipo de cosas como en una película es lo que está todo tanto así que nosotros por ejemplo para la historia de Nueve Almas hay productos que nosotros inventamos que solamente se ven en la historia por ejemplo una marca de cigarrillos una marca de whisky que son ya como las firmas de nosotros ahí para que sea un producto totalmente personalizado esto ya por ejemplo la página que tenemos arriba es una de las primeras del segundo tomo que esperamos que salga a finales de octubre y la segunda de abajo es por ejemplo es otra técnica que Juan Camilo por ejemplo lo que hace es que le involucra mucha técnica dentro de su ilustración por ejemplo usa collage hace fotografías pone el dibujo encima de la fotografía que ya más adelante vamos a poder observar eso esta es una de las últimas de Nueve Almas entonces aquí por ejemplo ya estamos empezamos si ustedes se fijan el lenguaje dentro de la página va cambiando empieza desde cuadros cuando de repente pasas a una escena ya que es más importante y esa escena tiene que arrebatar la página entera hay que impactar esta es por ejemplo la portada de Nueve Almas que pues ha sido una de las que más likes ha tenido por ejemplo en la página de Facebook lo que intentamos hacer ahí era como crear un cuerpo que fuera mitad pues masculino mitad femenino por razones que más adelante se van a explicar en la historia todavía no puedo ir como adelantando pues esas cosas bueno este es como el proyecto más reciente que nosotros tenemos que esperamos también publicar ahorita en octubre se llama Justicia acá que intentamos hacer está bien que queremos sacar por ejemplo historias que salgan de acá de Medellín pero sabíamos que teníamos que darle algo al público de acá algo que fuera netamente colombiano pero entonces queríamos hallar la forma de crear el primer superhéroe colombiano que es algo que por lo menos yo que soy un fan del cómic total me pueden preguntar lo que sea sobre eso aquí como tal no se ha creado se han hecho parodias desde tiempos de esa FPLL que salía el Capitán Colombia que era brutal no se puede decir pues no se puede dejar eso de lado pero como tal nosotros aquí no teníamos nada ¿por qué? porque los medios acá han hecho lo siguiente en realidad el malo de la historia es el que nosotros elevamos a la característica de héroe si ustedes se fijan toda esta situación de la narconovela nos ha llevado a ese punto aquí simplemente por ejemplo las niñas quieren ser preparados por si intentas no hay paraíso o quieren ser narcos porque en todo momento de su adolescencia alguna persona acá de Medellín ha querido ser narco por todo lo que eso aporta nosotros tenemos nada más el vaso medio vacío no lo tenemos medio lleno bueno aquí ya tenemos un ejemplo como empieza la historia que es lo que intentamos con justicia reflejar historias reales en un mundo ficticio como que por ejemplo en el primer capítulo les voy a adelantar que el superhéroe mata a los nules que es lo que hace este personaje este personaje llega en medio de la noche porque es una persona que se mueve pues entre los techos cual va y llega directamente a la cárcel la picota inicia algo que es muy irónico que normalmente cuando se trata de se habla de una cárcel se habla de un escape ese tipo en realidad lo que quiere es meterse ahí adentro para encontrar estas dos opresoras yo creo que aquí ya pensamos a ver cómo es esto yo creo que sería muy bueno que tengamos a hablar hasta dentro de eso listo si o sea el proceso pues de bocetación y todo lo que fue el guion lo que me mandó pues de este mano y toda la cosa la idea era un personaje enmascarado pero no una máscara pues como un pues como la de Batman pues solamente pues una máscara veneciana algo pues como más como con más arte pues o sea más como con más sustancia el personaje este pues está armadísimo o sea tiene par machetes tiene águilas del desierto o sea el tipo pues anda súper armado entonces aquí pues mostrando pues como las dos versiones porque también anda como encapuchado entonces una versión sin capuche la otra con la capucha pues y también tomando en cuenta que el personaje como tal por todo lo que ha pasado todo lo que ha vivido es más bien como sangriento pues o sea él lleva una justicia más fuerte o sea no es una justicia colombiana normal pues que pues que aquí no hay o sea una justicia colombiana que el menor de año lo condenan así maten 100 personas pues no esto es una justicia recta fija y que se pueda sentir entonces aquí pues como podemos ver el personaje sostener una cabeza cercenada bueno lo que intentamos quedar a cara por ejemplo es un personaje que por razones por ejemplo que más adelante les voy a explicar él no distingue él no distingue pues él distingue todo como blanco o negro no hay no hay medios grises dentro de la historia entonces él simplemente con su propia conciencia y a raíz de las de las cosas que le ha tocado vivir él juzga él es verdugo jurado y pues verdugo jurado y juez dentro de la historia él simplemente cada vez que por ejemplo él va a estar viendo las noticias toda la cosa él si ve algo que no le gusta él va a ir a actuar él dice lo que muchos pensamos en decir pero no nos atrevemos y obviamente lo hace y lo lleva a cabo ¿y por qué piensan en que los mate? ¿cómo? ¿por qué piensan en que los mate? porque yo pienso que estamos en un país donde por muchos trasfondos legales y pues por esa misma legalidad pues aquí dicen por ejemplo que echa la ley echa la trampa también ¿no? entonces esta persona es una persona que por cosas que le tocó vivir se cansó de eso perdió algo muy importante en su vida y se decidió él dijo no voy a hacer una venganza simplemente contra las personas que me hicieron a mí yo voy a hacer una venganza en contra de la sociedad y de todo lo que está mal con ella y voy a hacer por ejemplo lo que nadie aquí en Colombia es capaz de hacer que es tomarse la bustilla también por mano propia pero sin ningún interés monetario pero tengo mi conflicto con que eso sea bustilla no obviamente pues el personaje tiene algo de enfermedad la historieta se llama así nosotros damos un concepto pues que queremos compartir pero no estamos diciendo en ningún momento de que pues esa sea la justicia verdadera porque como empezaste pues que de los narcos y todo claro no y él va a empezar no es lo contrario a eso tampoco pues no no pero es una forma por ejemplo pero dentro de la mentalidad de él de todo lo que le ha tocado sufrir y de lo enfermo que está porque esta es una persona por ejemplo que estuvo en manos de un narco fue por ejemplo torturado y dado por muerto arrojado a las aguas del río Medellín y de alguna manera no se sabe cómo sobrevivió todo por haberse metido con la hija de uno de ellos sin él saber entonces él se levanta y cree en toda la historia él cree que la nena está muerta porque la nena quedó en embarazo de él el papá de la nena ¿qué hizo? no voy a limpiar mi vergüenza matándola a ella y matándolo a él que es algo que perfectamente podría llegar a pasar acá si es que ya no ha pasado entonces lo que dice no yo voy a ir no solamente contra esto que me pasó a mí voy a ir es contra todo desde senadores corruptos por ejemplo policías que nosotros estamos saturados por las redes sociales en Facebook ¿quién no se ha encontrado a cada momento un video grabado por alguna persona con su celular de un policía que se está tomando medidas que no tiene derecho de que usa el arma cuando no tiene que hacerlo o de que abusa de la gente cuando no hay derecho de hacerlo entonces esta persona está en contra de todo eso y además aquí ¿quién no ha pensado por ejemplo cuando ven las noticias cuando ve algo que le repudia un violador una persona que le robó a otra un asesinato ¿quién no ha pensado o ha dicho la siguiente expresión que lo hubiera matado? yo pienso que todos aquí en algún momento hemos hecho eso entonces él es como una extrapolación de ese pensamiento todo está dedicado a eso y está obviamente exagerado para ser un personaje de cómico exacto y además de lo que vos decías por ejemplo mira la portada del cómico o sea como tal mira que el personaje es un o sea lo quise retratar como un redentor con la oreola pero sin embargo pues como en parte de su locura pues un balazo en la cabeza si me entiendes no es una justicia cuerda por así decirlo es una justicia que se toma por las cosas que le ha pasado es una justicia demasiado humana entre comillas o sea un humano no se puede juzgar pues o sea un humano no es como tal humano como todos dicen que puede ser pues no un humano salvaje o sea un humano es o sea son sentimientos eso fue lo que quisimos retratar y lo que el parcero también quiere demostrar pues con todo esto o sea es un personaje humano o sea si vos te pasa algo súper malo o sea te matan no sé a tu hija a tu mamá o lo que sea que es lo primero que pensas tengo que matar a quien mató a esta persona o tengo que tomar unas represalias algo equivalentes o exageradas en algunos casos contra esta persona el personaje está pensando en su justicia o sea él está haciendo su justicia en este momento por eso es que no es una justicia como tal así como como la soñada por así decirlo no si nosotros sabemos por ejemplo que si vamos a hablar de justicia pues ya hablando pues en el derecho romano y toda esta cuestión pues obviamente esa no es pero es algo que nosotros queríamos extrapolar por ejemplo ese sentimiento que cada uno tiene de impotencia no lo puedo saber entiendo a mí me confundió que no me interesa todo eso lo entiendo porque siempre ya está diciendo que todos quieren ser traquetos todos quieren ser traquetos todos quieren ser traquetos pero bueno eso tampoco es lo mismo de la gente no no obviamente que no por eso fue que por eso te pregunté también manda rasco el que lo siga pues yo me le quito el sombrero lo que pasa es que personalmente pues de acuerdo a una serie de conversaciones que hemos tenido en las reuniones en las cuales hacemos un programa de actividades programamos esas actividades valga la redundancia y una serie de cosas cada cual les pone como sus puntos de vista recuerdo que cuando tuve la oportunidad de conocer a los muchachos una de las primeras preguntas que me hicieron fue ¿cuál es tu personaje en cómic favorito? o sea la idea era digamos ganarme el privilegio de pertenecer a Matt Fox de acuerdo a la afinidad que había entre los otros miembros de Matt Fox tal y como lo expresaba ahora nosotros tenemos una forma distinta o muy diversa de trabajar digamos que dentro del grupo hay mucha mucha diversidad porque cada cual tiene para la hora de dibujar trazos muy particulares cada cual tiene sus gustos tiene digamos un modelo a seguir a la hora de realizar sus obras pero también tenemos algo en común a nosotros a pesar de la diversidad que hay dentro del grupo tenemos una pasión en común que es la pasión hacia el arte hacia las historias y hacia los cómics particularmente entonces dentro de Matt Fox yo me di cuenta de entrada que algo muy importante era el gusto que debía tener hacia los cómics y un punto importante que nosotros abordamos dentro de muchas conversaciones y lo seguimos haciendo es que más que gustarnos los héroes nos gustan los superhéroes perdón los superhéroes nos gustan los antihéroes personajes que tienen una personalidad matizada por cosas buenas por cosas malas no queremos presentar una figura mesiánica que represente digamos el bien absoluto el bien supremo porque para eso está Superman es una idea respetada y respetable Superman ya es una negocia de Dios total a mí me confundió con el gusto no, no y además que los personajes que nos gustan a cada uno es como muy arraigado la personalidad de nosotros por ejemplo a este man le gusta Superman y Batman a mí me encanta Deadpool o sea los cómics de Deadpool son lo mejor o sea ese man es irreverente hace lo que le da la gana y el man es muy parecido también a este personaje de Justicia o sea el man llega y taque, taque, taque se cercena al que sea y suerte y ya Alejo ¿cuál es tu? a mí me gusta mucho Aníbal Leto mis personajes los personajes que están relacionados con la dimensia la locura y todo esto pues me llama mucho la atención bueno otro punto pues que nosotros queríamos exponer y que en realidad es por el cual hicimos esta charla pues y contactamos a Andrew es para enterar más a la gente pues de cómo es todo el proceso editorial que lleva a un trabajo de estos que por ejemplo cuando nosotros recién pensamos por ejemplo yo en un inicio con Juan Camilo en sacar un cómic nosotros estamos ve vamos a sacar una historiecita pero terminémosla y esperamos a ver de pronto que una editorial no la publique después conocimos por ejemplo otra persona que nos abrió los ojos referente a eso y nos dijo a ver si ustedes tienen de verdad tienen las ganas de sacar algo lo pueden hacer ustedes mismos no tienen que esperar a que una editorial venga y les compre el producto es más si ustedes lo publican por el lado de ustedes tienen muchas libertades nadie les va a hablar de censura nadie les va a decir por ejemplo que en esta página tienen que quitar esto tienen que mover aquello pueden hacer un trabajo totalmente honesto y propio entonces el proceso como empezó obviamente pues empezó de un guion después ese guion se dividió por ejemplo en páginas como ustedes lo pudieron ver en los bocetos que teníamos ahora por ejemplo que es lo que pasa que en todo ese proceso empiezan a surgir por ejemplo muchos inconvenientes pero inconvenientes que a la larga después de que lo solucionas una vez para la próxima que lo hagas ya no van a hacer eso ya no son obstáculos por ejemplo nosotros no sabíamos que para hacer cualquier libro sea un cómic sea un libro sea un libro de artista lo que tú quieras tienes que pensar siempre en múltiplos de cuatro a la hora de las páginas porque si no no tiene no te va a dar a la hora de armar el cabezote eso fue un problema enorme al principio porque Camilo por ejemplo es una persona que es ilustrador desde muy pequeño pero nunca ha leído un cómic no estaba muy inclinado hacia eso entonces él empezó él me dijo no pues yo creo que a mí se me daban por ejemplo 15 páginas cuando terminó de hacer los dibujos se nos había ido a 22 nosotros ya habíamos presupuestado unas 15 páginas o sea que fue un rollo total después cuadrar con los de la imprenta para que nos imprimieran esas 22 con un costón pues extra muy muy bajo cuando pasó eso luego venía bueno listo ya imprimimos pero entonces como distribuimos nadie piensa en canales de distribución cuando está recién empezando esto entonces nos tocó hacer una investigación empezar bueno en qué partes de Medellín se maneja cómic dónde vende encontramos por ejemplo varios lugares y en esos hemos estado haciendo como han sido como nuestras distribuidoras que es lo que nosotros hacemos nosotros por ejemplo si nos lo compras directamente a nosotros nosotros te damos un precio por ejemplo por decirle más de 5 mil pesos que en últimas para un producto pues que se sacó pues a cabalidad y que en realidad tiene muy buena presentación a mí personalmente no me parece caro y más teniendo en cuenta que si tú vas a una librería acá aquí los libros son la verdad costosos no es por ejemplo como decir en Buenos Aires que tú compras dos libros por 40 mil pesos acá tú vas a una librería y mínimo te sacan 45 mil pesos por un buen texto ya montados ya montados los canales de distribución empezamos por ejemplo lo que era toda la parte de web que es muy importante y es en la que nos vino a colaborar mucho Manuel a la amiga de él porque en realidad nosotros de eso no sabemos mucho pues Manuela que nos ha estado ayudando más con todo eso entonces ella nos dijo nos ayuda a diseñar el blog nos ha estado mostrando las estadísticas del blog y en la primera semana es increíble que 600 personas entren a hacer comentarios y a preguntarte cosas no esperábamos para nada esa respuesta como les había dicho ya hay gente por ejemplo que mediante el blog nos ha contactado o por Facebook también el crecimiento de la página de Facebook pues nos ha parecido pues que para hacer un producto que de todo modo no es el más comercial en Colombia y mucho menos en Medellín aquí a todo el mundo no le gusta el COVID aquí a todo el mundo empezando no le gusta leer entonces es también un objetivo de nosotros a nosotros nos gustaría por ejemplo que esto fuera un medio para hacer leer más a la gente yo creo que aquí es penoso que la estadística siga haciendo que un colombiano no lee medio libro al año eso es pues horrible entonces aún así se da listo no quiere decir que el que lee tiene que leerse por ejemplo la república de Platón no hay que leer lo que sea si te gusta leer por ejemplo yo creo que no estoy de acuerdo no te pongo a salir restos de parármela por favor eso es mierda enlatada y perdón si quiero sensibilidades pero es mi opinión no sé si habrá alguien aquí pues te traje eso me disculpo bueno ya vamos a hablar nomás de la ilustración si las ilustraciones como tal o sea como vemos acá son todavía bocetos o sea ¿cómo denlemano en el festival? Matt Fox Comics estamos en el festival o sea como tal aquí lo que vemos son todavía bocetos o sea no es el producto final como tal ¿por qué todavía bocetos? porque apenas estamos comenzando con esto de justicia entonces todavía no tenemos pues como un producto pues ya como unas páginas totales como tal pero aquí vemos pues como una idea más bien oscura entre comillas o sea vemos pues un mendigo en medio de la lluvia con su super barba y una vista de Bogotá lo que tenemos pensado con este cómic también es que los fondos todo lo que sean los fondos de todo el cómic no sean dibujados sino que sean fotografías tratadas o sea que se vean como si fueran con tramas o sea que como si todo fueran tramas añadiendole pues ya la ilustración como tal todo esto iría vectorizado o sea no va a quedar en así como en lápiz como tal como tenemos pues en nueve armas sino que todo iría pues más bien vectorizado y tratado pues digitalmente o sea ese sería como el primer plazo pues de nosotros como tal digital entre comillas como vemos pues aquí son las dos primeras páginas pues del cómic el personaje principal aparece en la segunda más bien en negro o sea creo que siempre o sea por lo menos la idea pues que yo tengo para ilustrar en este momento es que el personaje siempre que aparezca sea en un transforme o sea en el fondo negro totalmente llevando pues también como la simbología del personaje y todo lo que lo que conlleva pues este personaje o sea lo que yo pretendo pues con todas estas ilustraciones es que sea bastante simbólico o sea que tenga sus detalles que vos estés leyendo y digas esto por qué que te las cales y digas ah si es por eso o sea que todo tenga un significado como tal y ya aquí vemos pues como la contraportada pues de del cómic siguiendo la línea de la bala pues de que pega al final pues con el personaje ¿por qué puse el rojo y el verde? el rojo todo el mundo cree que el color contrario del rojo es el azul y en realidad pues no es el verde entonces quiero llevar como esa simbología también en cuanto al color o sea llevar como ya que la o sea la justicia es un balance entonces tener ese balance entre colores por eso mismo el personaje lleva su pintura roja con su capucha verde llevar esa esa o sea ese balance como tal que representa el personaje o sea es un balance pues un poco demente pues como tal pero sin embargo no perder la simbología pues de lo que de verdad representa el personaje bueno y si ustedes se pueden fijar ya pues que han visto por ejemplo las ilustraciones de Nealmas y de Justicia ahí ya está destacado por ejemplo lo que nos hablaba Alejandro que cada uno de los ilustradores tiene un trazo muy muy distinguible por ejemplo Juan Camilo es más que todo todo a mano él trabaja mucho todo eso muy artesanalmente aquí Juan José ya nos llegó a cortar lo que es por ejemplo el color digital cosa que nosotros no sabíamos usar y que pues nos está dando muy buenos resultados y que es una ilustración que es mucho más moderna y más apegada a pesar de lo que se está viendo ahora porque lo que es el trazo como tal dibujado desde que se empezó a usar esta tecnología pues de con la computadora y todo eso ha pasado a un segundo plano ¿por qué? porque es mucho más barato trabajar así y mucho más mucho más rápido otra cosa por ejemplo dentro del proceso editorial que siempre pasa son por ejemplo los tiempos de entrega por ejemplo cuando empieza un proyecto por lo menos en lo que es Mad Fox Comics y que nos hemos dado cuenta que pasa también a nivel editorial en cualquier parte desde que se involucre por ejemplo lo que es la escritura y la ilustración es que siempre por ejemplo los ilustradores empiezan acosando al escritor siempre es así cuando el escritor ya entrega se cambian los papeles y ahí empieza ya uno a acosarlos a ellos por ejemplo cuando estábamos sacando el primer número de Nueve Almas yo ya tenía por ejemplo cuando empezamos ya lo que era todo el proceso de edición ya tenía el guión escrito ya estaba pulido ya estaba todo cuando ya nos dieron una fecha de entrega pues de que bueno vamos a sacar la presentación en tal lado y ese día se va a presentar y vamos a empezar a vender empieza pues ya mi otro trabajo quizá acosar al ilustrador y empezar todos los días como Camilo ven que página vas en que página vas cuantas llevadas terminadas o hay que corregir entonces los roles constantemente están cambiando dentro de una editorial desde que esté involucrada como yo les digo la escritura y la ilustración y lo que es también es genial es que este no es como nuestro único trabajo pues o sea todos tenemos nuestros o sea como nuestro tiempo y espacio o sea nosotros con esto estamos haciendo es un sueño o sea como dice pues como empezamos acá soñando con Mad Fox Comics o sea esto que nosotros tenemos es un proyecto pues que o sea yo digo que es el sueño de todo niño o sea nosotros estamos llevando nuestras ilustraciones a un nivel comercial y también enseñando como tal a la gente pues o sea mira si se puede o sea esto si si es posible hacerlo o sea la gente de pronto ¿por qué no lo hace? como dije ahora por miedo o sea mucha gente aquí por lo menos en Colombia somos demasiado tradicionalistas entonces el papá te va o sea un papá normal te va a decir no vos tenés que estudiar no sé administración de empresas porque es lo que da plata no vos tenés que estudiar medicina porque es lo que da plata no o sea lo que da plata es lo que a uno le gusta y si uno le pone la moral si uno tiene los medios si tiene el talento ¿por qué no puede dar plata? o sea ¿quién quita que en este? pues que de pronto no sé en unos 10 años terminamos una película de Hollywood no y es que lo que Juan José dice es muy válido aquí lo que se necesitan pues son ganas de sacar un proyecto de estos adelante porque en realidad la inversión de nosotros ha sido mínima ¿qué ha sido? la inversión pues es grande de nosotros tiempo y trabajo de resto pues a nivel monetario no considero que haya sido mucha porque por ejemplo para nosotros sacar 300 ejemplares de 9 almas lo que nos costó fue 400 mil pesos si tú multiplicas eso por los precios en que nosotros lo estamos vendiendo es mucha la ganancia y gracias a Dios pues se ha estado moviendo mucho el producto en este momento a nosotros nos quedan 50 ejemplares de esos 300 que nosotros sacamos ya llevamos 250 vendidos cosa que cuando lo hicimos no pensábamos nunca que eso fuera a pasar nosotros creímos que nos íbamos a vaquear con eso pues en la casa de cada uno ¿entonces eso lo están vendiendo acá en Medellín? en el momento sí estamos vendiendo solamente acá en Medellín estamos ya pues hablando por ejemplo con la amiga de Juango porque hay como muy buenas oportunidades de llevar el producto pues afuera y es mucho más abierto pues el rango en Bogotá tenemos por ejemplo a Manuela ella ya está haciendo averiguaciones pero no tenemos nada completado en el momento no y lo bueno también por ejemplo es que Sandra está en San Francisco y esa ciudad pues o sea la ciudad como tal es arte totalmente o sea me cuenta ella pues algún día que hasta los gamines que vos ves allá o sea ni comparación habitantes de la calle bueno habitantes de la calle personas que duermen en la calle pues o sea esas personas tienen un problema de la familia también sí o sea esas personas o sea ella me cuenta que o sea por más tirado que esté pues esa persona vos lo ves con su propia guitarra eléctrica tocando como un monstruo o sea slash pa' su mierda o sea eso no existe o sea los artistas de la calle que hay allá en San Francisco son o sea o sea es delicioso ver eso o sea por ejemplo a la hora de llevar más allá lo van a traducir claro ese proceso ya lo estamos haciendo que es el de traducción y esperamos pues terminarlo pronto y que podamos decir ya no Matt Fox se está vendiendo en Estados Unidos no es ya un nivel mínimo pero que estemos allá no sé si tengan más preguntas ya como para ir finalizando ustedes ya me dirán no yo también quería recalcar algo llevamos o sea este cómic llevó hace un mes que salió cierto o sea mira que nada más quedan 50 copias o sea o sea vuelvo y digo quien tenga ganas quien tenga sus ideas o tenga el talento venga o sea que no les dé miedo de nada o sea lo único miedo o sea lo único malo que puede pasar es que te digan o sea que te digan no o que no guste o sea igual y si hay gente por ejemplo viéndonos en estos momentos por el streaming y tienen alguna historia que contar y les interesa este cuento pues de una ahí estamos en Facebook Nat Fox Comics también busquen nuestro blog y con seguridad que algo hacemos nosotros cuando nos llega alguien con una idea nunca la dejamos quieta siempre intentamos acogerlo y eso nos gusta o sea nos gusta también acoger a la gente que está empezando porque nosotros también estamos empezando o sea no nos podemos poner a juzgar es que no esto está mal esto está bien no es tu idea o sea si tu idea te gusta y a nosotros y vemos que es algo como sustancioso bien o sea si de pronto digamos o sea si por alguna razón extraña decimos no no nos gusta pues que tampoco se desanimen o sea todo es un proceso o sea no para mí eso es una chiva de lo que están haciendo y es que están aprendiendo mientras hacen eso es la única forma uno de verdad no está aprendiendo si lo que se da cuenta que no está difícil tanto no me parece no hay es que la marina chiva que les yo no sé quién fue el que les dijo pues pero siquiera se me apareció porque porque así es que es o sea eso sí lo pones a esperar a que no es que nosotros no hay que hacer lo siento pues es una sensación mía pero eso sí es culpa mía hay que llegar a la USA y hay que vender pero ni siquiera pensaba como eso es culpa mía que yo soy bien desesperado que no hay que ir a la USA y habla español que no tienen que traducir o Cali que es ahí que encontrar amigos ese festival que estuvo hace poco acá que es entre viñetas ah nosotros estuvimos allá cierto bueno y entonces ahí generan un montón de contactos nacionales también porque de pronto los veo así muy no es como no eso llega sí sí claro yo yo que eso llega con calma no y excelente que no se afana no y más ustedes están aprendiendo no es que eso es un no se usa aprendizaje la presencia es para ver no se puede meter más las patas que si no va como maná que va y no no listo con los maestros hermanos hablemos porque no es que no es que no es ustedes allá no trabamos no entonces estamos hablando pues con gente por ejemplo porque como les digo aquí nosotros nosotros nunca dijimos que nosotros aquí fuéramos los primeros en hacer cómic para nada hay gente que ya está mucho mejor posicionada que nosotros sino que somos de estilos distintos eso es lo que nos da diferencia y por ejemplo ya por ejemplo con lo que es Editorial Robot que es una de las que manejo por ejemplo lo que tú dices de Entreviñetas ya hemos estado hablando con ellos para alguna colaboración algún trabajo en conjunto con esta chica Power Paola que es muy reconocida pues aquí a nivel del país también hemos hablado de pronto ¿por qué lo voy a decir con ella? porque los estilos son muy distintos lo que ella hace pues por ejemplo nosotros nunca lo haría ¿cómo? sí no ella trabaja muy bueno pero es que como a veces es algo totalmente distinto ella tiene su destino y las temáticas también pues son distinto bueno cuando él nos invite para los que nos están viendo los que están acá el único limitante de nosotros el único limitante humano es el miedo ya para de contar eso es lo único que nos limita a nosotros el miedo ya si ustedes tienen algo bueno o lo quieren publicar vengan si tienen las ideas vengan aquí lo recibimos y todos trabajamos parejo en esa idea no es que tú te vayas a poner por ejemplo a hacer todo el diseño y nosotros simplemente no pues ponemos la plata y vamos a la imprenta no aquí todos nos involucramos en lo de todos y antes de sacar cualquier escrito cualquier vaina de cualquier vaina se saca porque todos dijimos que sí no se saca nada en contra de ninguna opinión ah si esta semana por ejemplo ya hicimos la inscripción es un concurso que estaba realizando con Benalco por ejemplo que se llama Bienal Artística y esperamos quedar entre los primeros seleccionados esa es nuestra pues como nuestra meta ya ahorita el 15 de octubre salen como la lista de quienes fueron estamos participando por tres bandas que es por ejemplo Justicia Nueve Almas y otra historia que está trabajando Alejandro que lo que pasa es que todavía no se ha terminado de pulir el guión estamos trabajando todavía en bocetos estándola todavía pero ahí tenemos pues oportunidades pues como tres oportunidades de entrar ahí en los participantes en los participantes que todavía hay un paso muchas gracias 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 bueno como siempre invitar al jueves viene Carlos Molina que es jefe de astronomía del planetario con mapas para navegar el universo y como siempre pues disfruten el resto de la noche ¿sí o qué? muchas gracias muchas gracias y la música ¿sí o qué? ¿sí o qué? ¿sí o qué? ¿sí o qué? ¿sí o qué?